Y esto es del intelectual E. González Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Probador tócame esa canción Que triste estoy Que triste estoy Le gustaba tanto que a mí me gusta oír Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Que quiero recordarla Bonita Bonita Ven 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 mujer Que quiero decirte tantas cosas Que tu amor es fugaz e inseguro y como el agua en las manos que se van Yo te doy Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Y ni te darás cuenta Ya verás Hoy tendrás Toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tu sabes si desprecias mi corazón Piensa Piensa mi amor Yo te quiero Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogarre jamás ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Rico, mi amor! ¡Rico! ¡Ay! ¡Sabor! Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Y cuidado Y cuidado Cuidado Que llegaron las africanas Y su sabor Con los juniors Te amo Para disparar a la vispero Para disparar a la vispero Me picó la vispa Te quitaste ese sombrero Le dijiste a tu hermano Dipara, 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 dipara No le dijiste a la vispa Le dijiste a la vispero Corriste con desespero Rumbo, rumbo pa'l vivero Chichón, 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 chichón Para disparar Son mangolitas Para disparar Para disparar Para disparar Ay, me pica Para disparar Para disparar a la vispero Para disparar a la vispero Me picó la vispa Te quitaste ese sombrero Le dijiste a tu hermano Dipara, 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 dipara No le dices a la vispa Le dices a la vispero Corriste con desespero Rumbo, rumbo pa'l vivero Chichón, 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 chichón Para disparar Son mangolitas Para disparar May pateras son Para disparar Africanas son Para disparar Me picó la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Africanas son Para disparar Matar ¡Eh, ay! Vaya, mi sante obesa Ósalo ¡Eh, ay! Colombia Oza, mi cumbia Chichón, 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 para disparar Son más golitas, para disparar Más pateras son, para disparar Africanas son, para disparar Me pico la gorra, para disparar No piensen mal, para disparar La del sombrero, para disparar Africanas son, para disparar Para disparar, a la dispero Para disparar, a la dispero Para disparar Y a bailar, con Junior Mira, mira Oye Culebra, ¿qué pasó? Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos Seguro que está viendo estrellitas Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Y anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ay, manito Hasta lloco Si recorremos todo el cuello Si algo caliente se le sube Y es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Hey, 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 hey Rico Ay, tamales Braseo, braseo Ahora lejos Y lo primero que pensamos Ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Y esto es El González Ay, tamales Antes yo te preguntaba Nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba Nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de esto? Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor Del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor Del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor Del amor Estoy estudiando En la escuela del amor Del amor Me estoy preparando Chiquirri Chacho Oh, oh Anderillo La salud Mi bela Regalame un día Paisa Antes yo te preguntaba Nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba Nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices Si tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de esto? Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor Del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor Del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor Del amor Estoy estudiando En la escuela del amor Del amor Me estoy preparando Vaya guapillo Vigila mi hermano Braseo Braseo Oh, oh, oh Hola amigo Si repruebas Consulta al doctor Por favor ¡Venga! ¡Venga! En la escuela del amor Del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor Del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor Del amor Estoy estudiando En la escuela del amor Del amor Me estoy preparando Estudia Estudia ¿Ya se agarra? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uh! Para ti Ciudad del Carmen ¡Gózalo, Campeche! ¡Ah! 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 En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo, jugando, jugando yo la besaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, cargando yo la llevaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada! ¡Ah! 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 Te marchas con él y no me cuentes más mentiras, lo sé desde hace tiempo, no me digas, que nuestro amor se convirtió en rutina, te marchas, yo sé que nada puede detenerte, recoge tu equipaje y mucha suerte, quizás cuando regreses no me encuentres, no, ese no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, es un poquito más joven y buen mozo, pero eso es poca cosa, si piensas que todo eso yo te di, ese no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, él no ha sufrido nunca a tu lado, cuando has necesitado amor y comprensión, ese no es mejor que yo, no, Te marchas con él y no me cuentes más mentiras, lo sé desde hace tiempo, no me digas, que nuestro amor se convirtió en rutina, te marchas, yo sé que nada puede detenerte, recoge tu equipaje y mucha suerte, quizás cuando regreses no me encuentres, No, ese no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, es un poquito más joven y buen mozo, pero eso es poca cosa, si piensas que todo eso yo te di, ese no es mejor que yo, No, 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 te equivocas corazón, no, él no ha sufrido nunca a tu lado, cuando has necesitado amor y comprensión, Este no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, es un poquito más joven, no, Un poquito más joven y buen mozo, pero eso es poca cosa, si piensas que todo eso yo te di, Bailando te conocí, bailando dije que sí, en una noche de amor, loquita quedé por ti, fue tanto, tanto el amor, Qué mareadita quedé, sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché Como marea, bailamos pegaditos, como marea, respirar los dos juntitos, como marea, seguir este meneíto, como marea, despertar apretaditos, Y me marea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea, y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos, Porque es bonito estar así de enamorados, Bailando te conocí, bailando dije que sí, y en una noche de amor, Loquita quedé por ti, fue tanto, tanto el amor, qué mareadita quedé, sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché Como marea, si bailamos pegaditos, como marea, respirar los dos juntitos, como marea, seguir este meneíto, como marea, despertar apretaditos, Y me marea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea, y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos, porque es bonito estar así de enamorados, Y me marea, te 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 marea, Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Respirar los dos juntitos Como marea Seguir este meneíto Como marea Y despertar apretaditos Y te marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Porras, Petra Fui, fui, fui Opa, hey Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer en su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás Lo olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te pidió mintiendo? Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te pidió mintiendo? Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer en su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás Lo olvidarás Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te pidió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te pidió mintiendo? Maldito corazón Y nos vemos Y nos vemos minero Y nos vemos Y nos vemos Y a gozar Con Chuyo Encerrado en mi alcoba Pienso en ti Me fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio En medio del silencio Triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Me presentan amigas de a montón Pero en mi pensamiento Solo extraño tus besos Soy esclavo de tu amor Soy esclavo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me acepta de ser Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón Mi razón Oye, mulebra, ¿qué pasa? Ateguillo Ay, amor, no me hagas padecer Por favor, no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay, amor, si es tan tuya, mi vida ¿Por qué me castiga y me hace padecer? Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Saoco, mamá Saoco Uy, uy, uy Ese Braseo, braseo Oh, oh Para hijo Mena Mena Uy, uy, uy Cumbia Cumbia pa' todo México Ay, amor, si es tan tuya, mi vida ¿Por qué me castiga y me hace padecer? Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón Eres tú mi razón de ser Mena Mena Me miras y al universo de tus ojos me lo cuentan todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y a bailar con Junior Conocí un chico en un baile que toda me cautivó Como era un tipo muy guapo, bailaba lindo y me deslumbró Él me agarraba de la manita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salirnos de ese bailarco ya no me gustó Él muy atrevido me dijo, dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es en la de su abuelita La pruebita, la pruebita, que es en la de su abuelita Él me agarraba de la manita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salirnos de ese bailarco ya no me gustó Él muy atrevido me dijo, dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es en la de su abuelita La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es en la de su abuelita Braseo, braseo Oh, 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 para lejos Oye, culebra, ¿qué pasó? Taborcito Ay, pañito Azailludo Bebe Goza la pelicón Ay, tamales La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es en la de su abuelita Y a gozar con Junior La, 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 la Mira, que muchacho tan pegón Si, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Si, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo, oye, no seas tan fregón Deja a la niña, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Mami, mamita, que lo titi No hay mucho para tanta gente Mira, que muchacho tan pegón Si, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Si, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo, oye, no seas tan fregón Deja a la niña, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Oye, culabra ¿Qué pasó? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, Carlos Barredo! ¡Gózalo, paisano! ¡Vaya, muerto! ¡Mamá! ¡Mamá! Para que no llore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora ¡Es grande! Esta negra candelaria Si que trae pura candela Cuando ella baila La cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile Es la primera a llegar Y si no toca el conjunto Se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo Que no vaya ella al baile Porque esa es su visión Y no hay una canción Quiere bailar Y cuando termine el baile Ella quiere más y más Cante Si que tiene aguante Cante No hay quien aguante Cante Si que tiene aguante Y no se cansa de bailar Cante Si que tiene aguante Cante No hay quien aguante Cante Si que tiene aguante Ella quiere más y más Esa negra candelaria Si que trae pura candela Cuando ella baila Cuando ella baila La cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile Donde sabe que hay un baile Es la primera a llegar Y si no toca el conjunto Se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo No hay sábado ni domingo Que no vaya ella al baile Porque esa es su visión Esa negra se hace jale Y no hay una canción Quiere bailar Y cuando termine el baile Ella quiere más y más Cante Cante Si que tiene aguante Cante No hay quien aguante Cante Si que tiene aguante Y no se cansa de bailar Cante Si que tiene aguante Cante No hay quien aguante Cante Si que tiene aguante Ella quiere más y más Grande, sí que tiene aguante Grande, no hay quien aguante Grande, sí que tiene aguante Ella quiere más y más Música Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz, la dulce melodía Y haciendo eco de amor repetía Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Letra por letra aquel mágico verso Era tu voz y un sueño florecía Eran las dos y en mi alma amanecía Ese fue el milagro de sentirme enamorado Y tú a mi lado amor Y tú a mi lado Ese fue el milagro de sentirme ilusionado Y tú a mi lado amor Y tú a mi lado Música Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Letra por letra Letra por letra aquel mágico verso Era tu voz Ese fue el milagro de sentirme enamorado Y tú a mi lado amor Y tú a mi lado Ese fue el milagro de sentirme ilusionado Y tú a mi lado amor Y tú a mi lado Saborcito Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor Loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Si respirar los dos juntitos Como marea Seguiré este meneíto Como marea Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorado Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorado Y me marea, te marea, te marea Y me marea, te marea Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Respirar los dos juntitos Como marea Seguir este meneíto Como marea Y despertar apretaditos Y te marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados ¡Hocas, petra!